Llegaste a mi corazón Dejando malos recuerdos, yo te quería para bien y tú trajiste veneno Llegaste a mi corazón como una bala de acero que alojaste en mi pecho Dejando malos recuerdos, yo te quería para bien y tú trajiste veneno Fuiste muy malo, fuiste serpiente coral y de tu aliento mortal lo que sueltas es veneno Gracias a Dios ya yo estaba vacunada, ya yo estaba inmunizada, gracias le doy al supremo Y aunque tú pienses que hace tiempo me mataste, estoy más viva que nunca y bien lejos de tu infierno Fuiste muy malo, fuiste serpiente coral y de tu aliento mortal lo que sueltas es veneno Gracias a Dios ya yo estaba vacunada, ya yo estaba inmunizada, gracias le doy al supremo Y aunque tú pienses que hace tiempo me mataste, estoy más viva que nunca y bien lejos de tu infierno ¡Gracias! 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 Yerba mala nunca muere, dice un dicho verdadero Y tú eres como el trompillo que no deja nada bueno En vez de bajarle a veja se le escucha hacer mosquero Yerba mala nunca muere, dice un dicho verdadero Y tú eres como el trompillo que no deja nada bueno En vez de bajarle a veja se le escucha hacer mosquero En esta vida hay que aprender a vivir y yo te pude evadir Y ahora estoy del lado bueno, sabes que el perro se espanta antes que se echa Porque después que lo haga mínimo deja el pelero Y la persona que carezca de conciencia no tiene palabra cierta Esa no tiene remedio, en esta vida hay que aprender a vivir Y yo te pude evadir y ahora estoy del lado bueno Sabes que el perro se espanta antes que se echa Porque después que lo haga mínimo deja el pelero Y la persona que carezca de conciencia no tiene palabra cierta Esta no tiene remedio